¡El lobo te espera! ¡Luchaste bien hoy para ser una mercenaria! ¡No hagas esperar al lobo! Es el final. ¿Qué más podría decir? ¡Asesina! ¡Lo han matado! ¡Kazandra! Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. Jai Repater. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Debí caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer, como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Alexios debía morir. Su palabra es la ley. Lo sabes. Ya no puedes esconderte más. ¡Basta! El pasado es inmutable, Kazandra. Viviré y moriré, espartano. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. Por eso estás aquí. El deber no te librará de los fantasmas de tu pasado. ¡Y ahora vas a responderme! Voy a contemplar cómo se extingue la luz de tus ojos porque vas a morir a mis manos. Te quería. Y a tu hermano. Pero nunca fuisteis míos. ¿Qué quieres decir? Eso quizás deberías... Preguntárselo a tu madre. Kazandra. Kazandra. Hay serpientes entre la hierba. Kazandra. ¿Qué significa todo esto? Por todos los dioses... ¿Qué has hecho? Vine aquí a vengarme del hombre que trató de asesinarme. Y eso es lo que he hecho. ¡Traidora! Los espartanos van a querer mi cabeza. Tengo que salir de aquí. Sonido. Sonido. . Gracias por ver el video.